Ese es nuestro trabajo. Hay que preguntar, ese es el trabajo. Es difícil, es difícil. ¿Preguntar? Sí. A mí nunca me costó, la verdad. Pero no sé, más allá del trabajo siempre tuve como una vocación que siempre me metí en la vida personal, por ejemplo, de amigos de temas que no hablaba nunca y yo voy y le pregunto. Con respeto, todo se puede preguntar. Seguro. No sé, me parece que las curiosidades, como también el motor de lo que somos periodistas, las ganas de saber, las ganas de saber la verdad. Yo, a mí me gusta mucho preguntar, entrevistar y lo que descubrí es que no hay que tener miedo. Nadie se ofende y si alguien se ofende, está mal. Desde última responde que no querés hablar, lo que sea, pero vos tenés que preguntar. Bueno, así que me quedo tranquilo. Una experiencia increíble, totalmente distinta a todo lo que pude haber vivido antes. Obviamente, todo el que es padre lo sabe, que te atraviesa por todos lados, te cambia completamente. Te hace pensar y sentir distinto. Todo lo ves matizado por otro sentimiento nuevo, esa personita frágil que depende de uno. La verdad que es espectacular y el trabajo muy bien, por suerte. Para mí fue un buen año, para mí. ¿Qué sé yo? Sin duda, Macri. A Macri lo veo, bueno, un poco cansado. Lo veo con ganas de hacer las cosas bien, con bastantes errores que se podrían haber evitado este año, como en tema de la factura, de la luz, de todo eso. Pero bueno, con ganas de salir adelante. Yo no creo que nadie no quiera que le vaya bien, digamos, estando ahí. Y la verdad que ojalá que tenga éxito. ¿Cuál fue? ¿Te sorprende algo de la corrupción del kirchnerismo? Me duele la corrupción del kirchnerismo. Me duele la corrupción del kirchnerismo y la no del kirchnerismo. Me parece que es algo que de verdad, que creo, yo entiendo que a veces la justifican como para ser política, parte del sistema se necesita, pero la corrupción duele, porque es algo que la gente trabaja, no te alcanza la plata, no te alcanza para nada. Y bueno, los excesos, los que vimos, las cosas grotescas, duele la corrupción. Yo no creo que todos sean corruptos, ni todos los políticos, pero bueno, las cosas que se ven y están probadas, deberían ir presos todos, sin duda. Lo que fue tu experiencia. Tiendo notas en la calle, vos te das cuenta de muchas cosas. Me acuerdo una vez, por ejemplo, una nota en la inauguración del Parque de la Costa, estaba de la Rúa, y me acuerdo que yo, un productor le lleva el teléfono y yo le hice como de cronista que le quería hacer una nota mientras él caminaba y estaba aislado hablándole. Y decía, pero presidente, usted tal cosa, tal cosa. No lo veía, en un momento estaba enfrente, así no lo veía, y bueno, vos decís, este tipo va a ser presidente, y sí, fue presidente. Muchas cosas se ven. También la viveza, la viveza de Menem también se veía. La astucia. La astucia, la inteligencia, para el mal, pero la inteligencia. Una de las cosas que... Muy bien, suponente que en la Cámara hoy, la Cámara va a registrar esto y el tiempo va a pasar, ¿no? ¿Tú ya tiene...? Cuatro meses y medio. ¿Qué le dirías hoy? Elena, ¿cómo me corres? Sabés que me cuesta eso, ¿eh? Buen trabajo. Elena, ojalá seas muy feliz. Ojalá... ¿Qué crees que haces en un país que te dé todo? Que tengas muchos amigos, que puedas estudiar y vivir como la mayoría de tus compañeros. Y siempre voy a estar acá para vos, con tu mamá y tu familia, y el tío Nelson. Andy, feliz Navidad. Se rieron. Feliz Navidad, doctor. Te costó, ¿eh? Feliz Navidad. Vamos a la pausa y ya volvemos.